Las relaciones a distancia, creenme que es un tema muy controversial actualmente. Para mí siempre la distancia no es un obstáculo, así que no importa si está al otro extremo del mundo. Al momento de ella estar en un lugar lejano, se hace difícil. Es como una patada, que realmente no sabe cómo afrontar la situación. Pienso que cuando existe amor no importa la distancia. Es una fricin' bullshut, no me gusta. Así que estamos aquí hoy en este evento Expo Communicate, y voy a preguntar a los Ecuadorianos... ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Bill Macias. Y mi nombre es Emilio Sánchez. Wilson Espinosa. Mi nombre es Dana Serrano. Mi nombre es Yonad Huerta. Soy Ben Chomis. Mi nombre es Alejandra Luque. Yo soy Despejero. Mi nombre es Anael. Yoni. ¿Qué piensan de las relaciones a distancia? Mi opinión de las relaciones a distancia es que si es en otro país, ya sea yo estoy en Ecuador y mi pareja esté, por ejemplo, estudiando en Argentina. Si yo sé que mi pareja, y yo tengo una confianza grande hacia ella, y sé que no me va a fallar ni que va a traicionar mi confianza, porque más que nada es eso, tener confianza en tu pareja al momento de ella estar en un lugar lejano, se hace difícil, ya que no estás ahí para ver qué estás haciendo. Y eso te puede sugestionar y estar todo el tiempo pensando qué está haciendo mi pareja, está viendo otra persona y todo eso. Yo siento que es algo que a uno se le dificulta al momento de tener una relación a distancia. Bueno, en lo personal, antes podría decir que yo sí podría creer en las relaciones a distancia, que daría un voto de confianza a esa persona que está lejos de mí. Pero ahora dándome cuenta que estén en una relación cerca de mí, podrían traicionar mi confianza, o sobre todo engañarme, como se lo dicen normalmente. La verdad que ahora ya no lo creo. Ya no creo ni en una relación ni cerca de mí, ni ahora ni lejos, pero mucho menos lejos. Pienso que cuando existe amor no importa la distancia. El amor verdadero rompe barreras, rompe todos los esquemas. Y lo más importante, la alimentación, para haber conocido a una persona y seguir amando a esa persona, no solamente a la distancia, la convivencia diaria, los detalles, comunicarse, hablar permanentemente, eso hace que nosotros fortalezcamos una relación. Bueno, yo pienso que, bueno, en cierta manera es bonita. Yo he tenido muchas relaciones a distancia, ajá, sí, demasiadas. Y hemos durado bastante, como tres o dos años, ajá. Y más que todo es la confianza que tiene uno mismo, porque uno tiene que llamarse uno mismo para entender la relación a distancia. Entonces, para mí me ha funcionado. Las relaciones a distancia. Créanme que es un tema muy controversial actualmente. Unos dicen, y sigo el consejo de un buen amigo, amor de lejos, ¿puedo decir la palabra? Amor de pendejo. Pero por otro lado, existen las personas que, bueno, creen en eso. Pero algo que sí se toma en cuenta es que no es lo mismo un celular, no es lo mismo una videollamada, una llamada, que el contacto físico, que el contacto con esa persona diario, el salir, el poder cogerse de las manos y demás. Pero desde mi perspectiva, ahora sí, ya personal, es complicado, es complejo, porque es un... Tienes que tener una confianza muy grande con la persona que estás y que de una u otra manera, creo que los sentimientos y la propia mente de nosotros juega en contra. Va variando, hasta con un pequeño mensaje varía bastante. Sí, sí sería aceptable, dependiendo, por ejemplo, si estaba... Hablado con una persona mucho tiempo, es aceptable, pero, por ejemplo, si te conozco hace una semana y vives en otra ciudad, no estaría contigo, porque es reciente, ¿me entiendes? Bueno, yo pienso de las relaciones a distancia que sí, sí se puede lograr muchas cosas, pero todo depende de la confianza que la persona pone hacia nosotros y que nosotros damos hacia esa persona. Porque yo creo que donde hay compromiso, haya amor, confianza, sí se puede lograr muchas cosas. Y siempre y cuando, si tenemos los mismos objetivos, de luchar juntos, que queremos alcanzar, sí se puede lograr. Obviamente, más la tasa de las relaciones a distancia que fallan, pero sí hay un poco, un poco porcentaje que sí, sí se puede lograr. Entonces, es a la suerte, si podemos hacer ese porcentaje que falla o ese porcentaje que logra muchas cosas. Sobre las relaciones a distancia, creo que a veces es muy complicado, dependiendo el tipo de sentimiento que llega a tener una persona o una otra persona. Y ya sería básicamente una conexión que pueda existir o no pueda existir. Entonces, es muy relevante en algunas situaciones porque te pones a pensar si te hace bien o te hace mal. Realmente lo quieres, pero tienes esa pelea contigo mismo y la pelea que te da es como una patada. Realmente no sabes cómo afrontar la situación porque la mente te juega tantas cosas y tú realmente cuando te sientes mal no sabes reaccionar. Yo opino que sí, estaría complicado, pero como tal, iniciar una relación a distancia, sabiendo que esa persona vive lejos, al menos en mi parte yo no lo haría. No sería para mí nada seguro, a menos que yo ya viniera a conocer a esa persona y por circunstancias de la vida tocaría irse a distintos lugares, pues ahí estaría como que dispuesta a hacerlo. No totalmente, pero sí. ¿Y en algún momento en su vida ha tenido una relación a larga distancia? Claro. Entonces, así mismo en esta época, si tuviera que pasar por una relación así, lo haría. No, es que ya estaba con mi esposa. No, yo digo, o sea, si no tuviera una relación. Claro, si no tuviera una relación, claro, sería lo ideal. Por ejemplo, algo que hizo que yo venga a vivir acá en la provincia es haber vivido esa relación que era a distancia, con el tiempo se fortificó y después estuvimos de unido. Qué bonito. A ver, mira, si de verdad la otra persona me demuestra que es algo real, que es algo sincero, yo podría tener una relación a distancia hasta el fin del mundo, así, de pueblo a pueblo. Todo tiene que ver, digamos, muchos factores como la comunicación, la confianza. En cambio, si no existe, yo no podría ni tener una relación, así sea, a dos metros. Entonces, no se puede. Yo no tendría. Ninguna. En verdad ninguna. Yo creo que no he logrado tener esa confianza en mí al 100% como para decir, bueno, me siento seguro de tener una relación a distancia. Es complicado, es complejo. Obviamente, más allá de Manta, porque, hay que ser sincero, Manta está a 30 minutos, pero, por ejemplo, Guayaquil, Esmeralda, Quito, peor Guayaquil, es complicado. Yo creo que no estaría en un 0%, usualmente las personas que vienen a otros países por turismo y muchas veces son para divertirte una noche. Ponemos el ejemplo, tú conoces a una chica en un bar, se divierten, se conocen, pero de ahí no sabes más allá de la otra persona, tampoco sabes sus costumbres. Y si, por ejemplo, vive por allá en Europa, yo creo que estaría demasiado complicado dejar tu vida aquí para irte a otro país a formar una familia que posiblemente no dure mucho, o una relación que no dure mucho, en este caso. O sea, me ha pasado, he tenido unos ex que son a Canadá, de Colombia, de Perú, de México. ¡Wow! Internacional. ¡Internacional, maestra! En Nueva York también tengo. Hasta lo máximo hasta que hemos llegado es como que encontrarnos nomás un par de días, porque también la economía no alcanza a estar acá mucho tiempo. Entonces, eso es lo malo, de que no pasamos mucho tiempo juntos, pero como que esos momentos son muy especiales, que uno los tiene guardados. Entonces, sí, o sea, para mí sí me funciona. Sí lo hice una vez. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tan lejos? ¿Qué te digo a la otra mitad del mundo? En Europa. Me imagino que, o sea, por lo que estás diciendo, como que no salió de lo mejor. Sí fue bien, fue bien, pero como sucedió lo de la pandemia, entonces ya no se pudo dar más, y pasaron muchos años durante ese tiempo. No fue para bien, entonces lo mejor que pudo suceder es que se acabara eso, porque era más sano, incluso para los dos. Yo entiendo tu dolor, esta pandemia dañó muchas cosas aquí. Para mí siempre la distancia no es un obstáculo, así que no importa si está al otro extremo del mundo, no hay un obstáculo. Para el amor no hay un obstáculo. Entonces, cada quien vive el amor a su manera. Si uno quiere hacer curso, pues tiene que hacer curso y vivirlo intensamente. El amor es libre como quiera uno vivirlo. Mientras sea feliz, no importa la distancia. Inventar aplausos de aquí. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa con eso? Como tú dices, las mayores personas que vienen aquí, vienen por el turismo a visitar. Y tenemos un claro ejemplo aquí mismo, que es Montañita. Montañita, aquí le dicen la ciudad de los turistas porque vienen bastantes personas de otros países. Justamente a ver la gastronomía, la cultura, esas cosas. Y como dijo él, yo no sé qué tan seguro sea que una persona, una semana de estarse conociendo, que sabemos que no es mucho, vaya yo a aceptar una relación a distancia. A menos que, pues, se tiene que hablar eso, primero que todo. Se tiene que hablar. Conocerse. Más todavía. Para ver si se puede llegar a una relación, a una distancia. Pero en una semana tú no puedes conocer a una persona. Te puede gustar esa persona a primera vista, pero solo es eso, gustar, no te puedes enamorar. Y eso es otro factor. Si no estás enamorado de alguien y simplemente te gusta y dejas toda tu vida aquí para ir a España, por ejemplo. Que conociste una española, te vas a España porque te gustó su forma de ser. Pero a la final te das cuenta que su personalidad es esta y tiene otras costumbres. Que la verdad tú no estás acostumbrado y te arrepientes. Los famosos choques culturales que hay también. ¿Cómo muestra una persona que de verdad como que es serio? O sea, ¿qué sería un indicador para usted que esto sí vale la pena? Ya, mira, desde que, o sea, en las pocas experiencias que he tenido, desde que un chico empieza a conquistarte y lo hace habitualmente dándote detalles o dándote una buena atención. Desde el momento que, digamos, uno ya oficializa y dejan, toman otras actitudes como las que no fueron al principio. Desde ahí son como tipo de red flags donde tienes que darte cuenta de que solo las actitudes fueron al momento de conquistarte, además no durante toda la relación vacía. Eso. ¿Tienes una distancia máxima o no importa? Bueno, yo creo que sería una distancia a la que yo podría viajar y verla, ¿me entiendes? Por ejemplo, de aquí, de Ecuador hasta España, obviamente no, pues, o sea, es muy lejos. O sea, ya saliendo del país, imposible. Claro, eso. ¡Chulo! Yo creo que es como muy difícil para personas de aquí, a tener un relacionado más distante conmigo porque se sienten que no tendrán ese tipo de contacto, ese tipo de interacción que normalmente tendrían. Esa es mi lenguaje de amor. Eso es lo que estoy diciendo. Para mí, sería muy difícil sobrevivir ese tipo de relación. Me siento tu dolor. Ahora sabes lo que los Ecuadorianos piensan sobre las relaciones largas. Y en realidad, hoy, he hecho algunos amigos. Y ellos recomiendan que vean este video siguiente. Para apoyarme en emprendimiento, pueden seguirme en las páginas de Look Art y también de Ada Accesorio. ¡Gracias! Nosotros, al principio, no hicimos click. Tuvimos nuestra etapa de amigos, nuestra etapa de conocernos para finalmente formalizar una relación. Que espero que dure por muchísimo... toda la vida.